Ahora, ¿qué tiene? ¿El césped levantado, no? No, tienen tabla por encima. Ah, que tanta tabla. Ya, ya, ya. Tuvieron el concierto ahí. Estudar musical tuvieron. Para no dañar el césped como en una tabla de plástico. Sí. Son unos plásticos. No, no. Yeah. Yeah. All community interese. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. poquito. I need to smile. ¡Suscríbete al canal!